¡Muy buenas a todos! ¿Qué pasa chavales? Aquí en Maiano un nuevo vídeo para el canal. Estamos en Black Ops 4 Zombies, mapa de blog de DEA. Hoy os traigo 3 pedazos de truco para poder hacer una partida FK. Con la combinación de la llave del escudo infinita bugeada en el arma y el segundo poder de la Ragnarok ilimitado bugeado en el arma. La combinación de estos dos trucos. Podremos hacer una partida FK mucho más efectiva y conseguir el máximo de XP mucho más rápido. Bueno, ya tenemos el truco de la llave del escudo infinita bugeada en el arma. Como estáis viendo, deberemos dirigirnos otra vez hacia la oficina del arcade con la bebida El Furgor para poder hacer el truco del segundo poder de la Ragnarok ilimitado. Es igual, solo deberemos de hacer el truco del Furgor, meternos a través del reloj, como habéis visto, dejarnos de morir con el segundo poder de la Ragnarok. El truco activado, el compañero deberá de pasar la ronda igual que en el truco de la llave del escudo infinita. Ya tenemos los dos trucos activados bugeados en el arma. Solo nos queda el siguiente paso, es meternos debajo del mapa a través del truco. Después del taburete de la enfermería, deberemos de apuntar a un azulejo que hay en forma de B. Apuntaremos al piquito de la B, nos levantaremos con el Furgor, proporcionando el impulso que esta bebida nos proporciona. Este truco no suele salir a la primera, es un poco más complicado que el otro, pero también nos saldrá, chavales. Podremos hacer la partida FK, yo en mi caso, suelo poner el botón en táctico para hacerlo con el yosti derecho. Mientras que estoy dándole círculo, estoy dándole hacia abajo para que se agache el muñeco. Bueno, esto suele tardar un poco, ya os digo chavales, ustedes darle en círculo, mirando hacia el taburete. Y agacharse hasta que os meta, como habéis visto, nos ha metido, ya seremos totalmente inmortales. Aquí abajo, gracias a la bebida del Furgor, con el impulso que ella nos proporciona, hemos podido entrar. Debajo del mapa, gracias a este glitch, seremos totalmente inmortales. Aquí abajo, en el glitch de la enfermería. Bueno, espero que os guste chavales, como siempre, un saludo, un saludo a Reder por haberme ayudado a grabar este truco. Ahora veréis, como él también entra sin la ayuda de nadie, debajo del mapa. Haremos los dos, aquí abajo, una partida FK para conseguir bastante XP. Bueno, un saludo, recordad, dadle a like, suscribirse si no lo estáis, seguidme por Twitter, como arroba en vallao. Un saludito a todos, nos vemos en el siguiente vídeo que suben el canal. Como siempre, un saludo y adiós chavales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!